El presidente municipal de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez, en rueda de prensa, anunció la cancelación de la Feria Patronal 2021 de San Luis de la Paz, una de las tradiciones de más importancia en el municipio, esto derivado en los aumentos de contagios por COVID-19, buscando salvaguardar la salud de los ludovicenses. Es por ello y derivado de las reuniones de acercamiento con las autoridades sanitarias y eclesiásticas de nuestro municipio, pese a todo lo que implica y conlleva tomar esta determinación que no fue para nada fácil ante la emergencia sanitaria y el repunte de casos que vivimos en San Luis de la Paz y por la agresividad de la cepa actual del COVID-19 que ha registrado casos confirmados, hemos decidido suspender la Feria Regional San Luis de la Paz 2021, que se llevaría a cabo durante el mes de agosto. No fue una decisión fácil, no solamente el poder conllevar, eliminar la Feria, cancelarla durante el mes de agosto, no ha sido una manera sencilla de poder tomar la determinación, dado que también no solamente es un tema del ayuntamiento, sino la cuestión empresarial, los empresarios que apuestan por una feria, por un evento, por poder tomar en el mes de agosto un mes que les dé un respiro en cuanto a la economía, el poder elevar sus ventas, todo lo que conlleva un evento como es la Feria de San Luis de la Paz, no es fácil tomar la decisión, pero yo le quiero decir a toda la gente que lo intentamos, lo intentamos, intentamos hacerlo, pero también está antes que otra cosa la salud de los ludovicenses y no podemos arriesgarlos. La propuesta será presentada en la próxima sesión de Cabildo para su aprobación y tiene el consenso de las autoridades de salud, eclesiásticas y además el apoyo de los empresarios. Tomamos esta decisión de cancelar la Feria derivado de lo que se pudiera solicitar con las aglomeraciones, que sin duda conllevan a un altísimo riesgo de contagio, pensar en llevar a cabo los diferentes eventos sería irresponsable de nuestra parte para los ciudadanos de nuestra región y los comerciantes que se instalen en el marco de nuestros festejos. No se puede quebrantar la salud y seguridad de miles de familias ludovicenses, ni tampoco de los municipios vecinos y de nuestra región. Ya que se trabaja en esta feria y se contaba con un avance que hemos tenido que frenar para cosas específicos, como era lo de la coronación de la reina, la flor más bella, charreadas, corridas de toros, jaripeos, elenco, teatro cultural, entre otros, pero lamentablemente no existen las condiciones de salud para llevar a cabo esta feria durante su habitual mes de agosto. Pero hago de su conocimiento que en próxima sesión del Nuevo Ayuntamiento de Carácter Ordinario, estaré proponiendo que esta feria sea pospuesta para antes del fin de año y se lleve a cabo nuestra tradicional feria regional sin que pierda la importancia de serlo. Confío en la responsabilidad de todos para que antes de concluir este 2021, contemos con las condiciones sanitarias necesarias para llevar a cabo su realización. Para más de acá, Antonio Velázquez.